Nací en el agua caliente Después vine a Cuyacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rehén A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder No tardé pa' dar con él No tardé pa' dar con él A cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Mi brown inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar No tardé pa' más Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Que los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que soy igual que la cereza Que nos piden más, luego nos sigue detrás Y no empieces porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El talán enamorado pierde el ser Y me dice con fervor, niña niña por favor Bésame que tus besitos son de amor Besarte chiquita, tus labios rojos Como cereza Quiero probar de tus labios miles de amores Y de eternidad Quiero probar de tus labios El dulce mundo de la cereza Todos esos son mi alegría Ay, vida mía, son mi ilusión ¡Hazen 3! ¡Hazen 3! ¡Hazen 2! No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el sed Y le dice con fervor Niño, niña, por favor Bésame que tus besitos son de amor Quiero besarte chiquita Tus labios rojos Con la cereza Quiero probar de tus labios Mil dientes de amores Y de eterna Probar de tu labio El dulce jugo De la cereza Son mi alegría Ay, vida, mi Son mi ilusión Un al bú排 de tus pies Al bú排 de tus runs Por haber mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, no díganme los sinceros Lo que va es mi persona, sigo siendo el austero Muchos no volverían a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, me perdís para saludarme Voy a hacer corte de caca, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arribe Los que las malas se fueron, van a hacerles un desaire Y vayan a sentir feo, mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabo hasta el miedo, mi lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, dejó duras del alma Todo lo que les he dicho, he pasado al cien por ciento Tanto ver diferencias, tengo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, mi cruz por mucho tiempo Chiquitita de mi vida, aquí te vengo a llevar Porque eres lo más hermoso que en mi sinaloa se da Y eres tu niña preciosa, quien me ha inspirado a cantar Y eres tu niña preciosa, quien me ha inspirado a cantar